No puedes, no, comprar mi amor Anillos compraré, mi amor, si te puedo hacer feliz Pulseras compraré, mi amor, si te puedo hacer feliz No me importa el dinero, no puedes comprar, mi amor Te doy todo lo que puedo dar, pero dame tu querer Muy poco pude yo ahorrar, pero todo te daré No me importa el dinero, no puedes comprar, mi amor Nadie ha de poder jamás comprar, mi amor Y si las joyas no te van, qué alegría me darás Es el amor que vale más, nadie puede amortizar No me importa el dinero, no puedes comprar, mi amor Comprar, mi amor, no, nadie ha de poder jamás Comprar, mi amor, no, 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 no ¡Vamos, mi gente! Amor no, el rival y chas mi son que va a milón No, 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 no Es que después de tanto tiempo Te sigo repitiendo y diciendo que no puedes comprar, mi amor No quiero tu dinero, mira, ni tu oro Amor no, el rival y chas mi son que va a milón No, 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 no Cómprate un terrenito, cómprate un cadilán Pero mi cariñito con plata No lo puedes comprar ¡Vamos, mi amor, no, 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 no! ¡Vamos, mi amor, no, 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 no! Es que no tienes tanto dinero, mira para comprarme amor Comprarme amor, oh no, 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 no Ay pero mira, pero guarda tu dinerito, guárdame con un cajocito Comprarme amor, oh no, 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 no Ay yo te regalo toda mi vida y de tus besos en comillo Comprarme amor, oh no, 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 no Comprarme amor, oh no, 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 no Me ahorrarme amor, oh no, 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 no Bueno mi gente, a ver cómo está esto Comprarme amor, oh no, 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 no Comprarme amor, oh no, 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 no Comprarme amor, oh no, 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 no Oye me mira, oye mi canto bonito que traiga yo Comprarme amor, oh no, 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 no Comprarme amor, oh no, 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 no